Música 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 Mambocho o bakoreta vai cira ele Baka nyoma vai seque bebi sacu Baka leta na jinyasa echa sobo Baka chisa sima ele o baga cira Baka chisa sima ele o baga cira Abando bangile korwa chombe chavo Abando bangile korwa chingondi chavo Abande bangile korwa li esaryavo Abande bangile korwa chulesa chavo Música 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 No se enseñe a watata, ni goba no bakorera oto a tigire Wakamoru erachinitie meluko, wakamoru erachinitie virema Lechinde ni wachare ngechindu aire Abando wangile korwa jombe javo Abando wangile korwa jombe javo Abande wangile korwa liesa javo Abande wangile korwa jombe javo Batangiro go se enseñe a watata, ni goba no bakorera oto a tigire Batangiro go se enseñe a watata, ni goba no bakorera oto a tigire Abando wangile korwa jombe javo Abando wangile korwa jombe javo Abande wangile korwa jibesa javo Abando wangile korwa ligesa javo Para vos, no vas a irir Para vos, no vas a irir Batanguiro se enseña, batata Mi ropa no va a colera